Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Chisme de nenis. No sé si lo quieras, ¿te veo al rato? Sí, cinco. Llegó seis p.m., nena. Ok, ¿me puedes decir qué y qué te debo, please? Pues solo el pantalón, ya no me contestaste de lo otro. Es que no tengo mucho dinero, ¿me lo puedes dejar más barato? Si quieres, si lo tengo, la próxima semana te lo paso, ¿va? Sí, por favor. Hermosa, no sé si me lo puedas guardar, me surgió una emergencia y no voy a poder ir, por eso te aviso apenas. Solo guardo con depósito. Ok, entiendo, gracias. Aparte, de muy mal gusto cancelar el día de la entrega, nena. Lo siento, pero estoy en el seguro, no sé a qué hora salga, traigo vértigo. Subo reporte, porque no soy el primer bazar a quien queda mal. Justo ayer hice lo mismo, la neta qué mala onda que sean así, no se vale que jueguen con mi tiempo ni con el de nadie. A mí me acaba de decir lo mismo. Pero dijo que fue porque se sintió mal. ¡Bum, qué coraje! Conociendo sus referencias, le di confianza. Te estoy dando la cara, ¿no? Ayer me quedé a trabajar tiempo extra, estoy hasta salida a Zacatecas y le dije que no alcanzaba a llegar. Además, ya me estás quemando, qué mala onda. Espero y ustedes en verdad siempre tengan salud y nunca se enfermen como si las enfermedades avisaran. No soy el primer bazar a quien le quedas mal. Qué mala onda de tu parte que te demos confianza y tengas pretextos. Pues ve si son pretextos. Sigue quemándome. Si eso te hace sentir bien. Si ella está dando la cara y pone evidencia. Ahora sí está mala Nenis. Para empezar, ella le dijo a las 5, ella le dijo a las 6. Y ella le avisó 20 para las 4. O sea que le avisó con mucho tiempo. Y fue por una emergencia. Le mandó fotos de que la tienen con suero. Como trabajó tiempo extra, pues se sintió mala chica. Le está avisando. No le quedó mal. Le dio pruebas y todavía sí la quema. Qué mal Nenis. Le dio pruebas y todavía sí la quema.